Laika Soy Katherine Alba y formo parte del equipo Laika Soy una mujer con valentía y liderazgo Soy Laiker de corazón Hola, soy Yarelys, pertenece aquí a Casa Morada Es un placer servirle aquí a todos ustedes Mamá de cinco muchachos ya hombres Él me considera una persona amable, cariñosa, bondadosa, colaboradora Y soy Laiker de corazón Hola, soy Ángela Pulido, hago parte del equipo Laika Soy líder de última milla Soy una mujer empoderada Soy una mujer que busca la mejora continua Soy una mujer que le gusta trabajar en equipo Soy Laiker de corazón Hola, soy Alejandra y soy Brand Manager de Colombia Soy una mujer valiente, apasionada y entregada Y lo mejor, soy Laiker de corazón Hola, soy Maka, hago parte de Laika Liderando el área de diseño de UX Dual Soy una mujer creativa, apasionada, soñadora Y sobre todo, muy responsable Soy Laiker de corazón Hola, soy Yacelín Formo parte del equipo de Laika Soy una mujer fuerte, disciplinada y alegre Soy Laiker de corazón Hola, hola, soy Marcela García Manager de servicio al cliente LaTAM Además, madre orgullosa de dos maravillosos hijos Soy una mujer autónoma, capaz, inteligente Además, soy Laika Lover de corazón Laika, Laika